Estaba yo pensando cuando era la última vez que he intentado instalar un portabultos o algún accesorio a una bicicleta de doble suspensión, ni me acuerdo, prácticamente es algo imposible. Pues bueno, el mercado al día de hoy nos trae la solución, estar atentos. Pues una pequeña empresa familiar compuesta por José, que es el padre, Josefina, que es la madre, e Iván, que es el hijo, han creado Joseph & Son Company y han inventado el portabultos que tenemos hoy en la redacción denominado El Burro. Un portabultos para instalar en bicicletas de doble suspensión, además de forma súper sencilla. Un producto fabricado en aluminio, concretamente el 6082 y el 6062. Y las piezas del eje están construidas también en aluminio, pero el 7075. Toda su construcción está realizada con materiales reciclados y todo el proceso de producción se realiza de manera local. La primera finalidad de este portabultos es proteger la bicicleta. Desde El Burro presumen que son el único portabultos que tiene dos puntos de anclaje, en la tija del sillín y en el eje de la rueda trasera, protegiendo así el cuadro de nuestra bicicleta. Especialmente diseñado y patentado para el uso en bicicletas de montaña de doble suspensión, para trabajar conjuntamente con la suspensión trasera sin entorpecer el funcionamiento. Y esto lo consigue aplicando tres puntos de giro, único en el mercado. Y además también se puede montar en bicicletas rígidas, incluso con tijas telescópicas. Compatible con todos los tamaños de ruedas y también con todas las marcas y modelos de e-bike. Si tenemos que resaltar algo fundamental es la sencillez de montaje. Y desde El Burro nos lo han puesto facilísimo. Vamos a verlo. Nos lo han puesto tan sencillo que tenemos la parte del eje, la parte de la tija y los componentes para el cuerpo del burro. Y si algo no recordamos, para eso están las instrucciones. Lo primero que hacemos es colocar el accesorio que son las patillas de metal. Las vamos a fijar perfectamente. Nos vamos a ayudar de dos herramientas. Una llave Allen, por el otro lado para sujetarlo con una llave inglesa. Hemos colocado las patillas en el accesorio principal y ahora vamos con la tija. Colocamos un protector en la tija para no bañarla y el accesorio. Y colocamos el accesorio que va desde la tija hasta la parte principal del burro, que es otro punto de giro, como estáis viendo. Y el siguiente paso que vamos a dar es comprobar el eje que tenemos en nuestra bicicleta y adaptarlo. De la misma manera que lo sacamos, lo ponemos en orden para su posterior montaje. Es un eje boost para una 27,5+. Vamos sacando poco a poco el eje y metemos el del burro. Y una vez colocados los ejes, vamos a poner el burro. Y todo tiene que entrar de una manera suave y fluida. Y colocamos el eje para sujetar la rueda correctamente. Ya únicamente nos toca anclarlo a la tija del sillín. Lo único que tenemos que comprobar es que quede completamente paralelo al suelo. Para eso tendremos que bajar la bicicleta al suelo. Utilizamos el nivel. Un poquito más. Ahí está. Una vez que ya está montada, vamos a comprobar cómo trabaja a la vez que las suspensiones. Se ve que actúan perfectamente los tres puntos de giro. Pues ya no tenéis que dejar a vuestra doble suspensión en casa para realizar rutas con alforjas. Porque tenéis el portabultos ideal. Si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta. Y si queréis seguir viendo vídeos de estas características, suscribiros. José Mafuente y nos vemos en un próximo Mercado al Día.